días compartió en sus redes sociales unas fotos donde se le ve el cuello lastimado, como con hematomas, un poco rojo, como si hubiera tenido un impacto físico en su cuello y pues la gente, obviamente los fans y los chismosos empezaron a preguntarse qué había sucedido con Queen Buen Rostro. Ella no dijo nada, sin embargo Alex Flores, muy amigo de Queen Buen Rostro, pues le preguntaron, oye, ¿qué se sabe de Queen? Vamos con la imagen Chimino para que vean qué fue lo que respondió. Hace un rato ya fui a verla para asegurarme que estuviera bien, solo les puedo decir que está sufriendo mucho emocionalmente y me duele mucho verla así, y más por un vato, esta palabra que no puedo decir, golpeador como, ay, tampoco podía decir la otra, perdón, como él, pero bueno, si ella considera pertinente, lo contará. Ahorita ella solo necesita apoyo, no gente morbosa que quiera saber qué pasó, vente para acá Chimino. Pero pues obviamente uno es chismoso, o sea, también Alex Flores nos pides mucho. Pero bueno, el punto es que ya Queen Buen Rostro a través de sus redes sociales mandó un mensaje a sus fans, vamos con la imagen Chimino, y puso lo siguiente, no hay palabras para agradecerles tanto a mis amigos, familia y a ustedes por el enorme apoyo que he recibido. Perdón si no he salido a hablar, ayer fue un día muy difícil para mí y por ahora solo quiero estar tranquila. Hay muchas personas hablándome porque realmente se interesan por mí, pero muchos otros que me han contactado para un video o una nota. En estos momentos no me siento lista para salir a hablar, pero al final yo soy la única que puede hablar de lo que realmente pasó. De verdad, muchas gracias por sus mensajes y sus palabras, significan mucho para mí en este momento, pronto saldré a explicar todo. Vente para acá Chimino. Y bueno, por lo que dijo Alex Flores, aparentemente esto se trata de un hombre que dañó físicamente a Queen Buen Rostro y se está diciendo que pudo haber sido su ex, su ex novio con el que apareció en los premios Elliot y bueno. Pero fíjense, aquí está el gato encerrado. La cosa es que después de lo que hicieron los hooky love, que nos montaron todo una historia, una mentira, pues la gente ya no sabe si creerle a Queen Buen Rostro o no, porque pues eso de luego yo lo contaré, luego yo les diré y pues ya sabemos que lo va a subir en un video monetizado en YouTube. No sabemos, o sea, la verdad, lo que se le veía en el cuello, porque después ella borró las fotos, no era como muy, pues yo no lo como muy fuerte. Entonces, pues no sabemos si sea algo real o si se trate solo de, pues esta mercadotecnia que los creadores de contenido ya suelen utilizar esta herramienta, pues se me hace muy básica, pero la suelen utilizar para generar likes, para generar vistas, ya cuando sus vistas están pues bajando. Entonces, no sabemos qué esté sucediendo, vamos a esperar a que diga algo Queen Buen Rostro. Por su parte, el ex novio Brandon no ha subido tampoco nada, él compartió una historia donde está como en una fogata y puso un corazón este, ya saben, con la bandita. Entonces, pues bueno, vamos a ver de qué se trata todo esto, pero recuerden que nos pueden dejar aquí en los comentarios ustedes qué piensan al respecto, también recuerden que pueden dejar aquí su bonito like, compartir y suscribirse a este canal. Córtale ahí, Chimino.